Esta tarde les proponemos un plan mágico. Les hablamos del Festival de Magia Ciudad de Zaragoza que comienza esta misma tarde y que cuenta con los mejores magos llegados desde todos los rincones del planeta. Eva. Sí, Silvia, en esta sala del Teatro Principal de Zaragoza esta tarde a las 8 arranca ese Festival Internacional de Magia en el que vamos a poder disfrutar de espectáculos y trucos que nos van a dejar literalmente con la boca abierta. Vamos a conocer más detalles de este Festival de la mano de uno de sus organizadores, Pepe Leirrojo y también del presentador, mago y cómico, Jandro. Muy buenas tardes a ambos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, contándonos qué nos vamos a encontrar de sorprendente dentro de estas galas. Pues bueno, una gala es el cuarto año del Festival. Es una gala muy variada, con artistas que vienen de todo el mundo. Vienen artistas de Francia, de Corea, de Venezuela, de España. Y lo que siempre hacemos todos los años es tener una gala con diferentes estilos de magia y que se reúnen, como siempre decimos, que la gala empieza el jueves y muere el martes porque no se van a reunir los artistas en otro sitio en estas mismas condiciones. Y es una oportunidad única para poder disfrutar de su magia. Jandro, vas a ser el encargado de dar voz durante toda la gala. Imagino que también va a estar llena de humor. Mucha risa y mucha magia. Y además, números, voy a hacer aquí estreno números que no se han hecho nunca. O sea, lo que tú dices, que igual mueren aquí, que no se lo vuelven a hacer. Claro, claro. O sea, que sí, sí, mucha risa. La gente que quiera reír, va a reír. La gente que va a flipar, va a flipar. O sea, que tienen que venir porque ha dicho una cosa muy interesante y es que todos los artistas de la gala es la primera y última vez que se reúnen todos en un mismo espectáculo. Y eso es maravilloso. Jandro, además, tú eres uno de los mejores magos del mundo. Imagino que vas a estar ahí también muy pendiente de todos esos trucos. A ver si consigues encontrar el secreto. Sí, vengo. Realmente yo he venido a pillar los trucos y a ver si pillo algo y me lo llevo. No, no, aquí somos todos, todos, todos. Todos los que están aquí tienen premios mundiales. Bueno, está, por ejemplo, Miguel Muñoz, que es el campeón del mundo. Ojo, cada tres años se reúnen como todos los magos, más de 3.000 magos, y hacen como las olimpiadas. Y entre ellos compiten y tal. Y el que gana es el super mago campeón. Pues es Miguel Muñoz, que está en este teatro y es el que cierra la gala. O sea, que si hay un mejor mago, es Miguel Muñoz. Pero sí, voy a pillar lo que pueda. ¿Podrías revelarnos algún secreto que el espectador diga, guau, yo tengo que venir aquí a estas galas? Aparte de por Miguel Muñoz, porque si no vienen a mí me despedirán. Y entonces solo por pena tienen que venir. Es que viene, bueno, es que no sé si puedo hacer spoilers. Pero es que el francés, Rémi... Rémi, aquí he estado muy pocas veces en España. Es que eso hay que verlo. Es que eso hay que verlo. Y luego viene Dani a día, que es encantador. Es que te la comes. Es que hace una magia ahí participativa y tal. Es que quieres achucharla y tocar las cosas. Y Manojan. Manojan ha venido al final. Al final ha venido... Hombre, ha venido Manojan. Es que estamos todos... Félix viene al final. Félix viene, que es de aquí, que es Mano. Es que es precioso, es precioso. Tienes que venir. ¿Tú vas a venir? Bueno, quién sabe, sí. Igual sí, me invitáis. Venga, claro. Sí. Hacemos ocho galas, ocho galas. Seis y luego dos infantiles. En alguna dos infantiles. Una magia. Bueno, pues en alguna estaré. Por eso precisamente te quería preguntar, Pepe, ¿cómo va esa venta de entradas? Pues muy bien. La verdad que estamos abrumados por toda la venta, por lo bien que está yendo. Y entonces, si quiere venir alguien, tienen que darse prisa, porque si no, no van a quedar de entradas. La parte de butacas casi está llena ya de todos los días. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos por habernos atendido. Que vaya estupendamente ese festival de magia. Así que ya saben, si quieren venir a disfrutar de toda la magia, pueden hacerlo del 18 al 23 de abril en este teatro principal de Zaragoza. Ya pueden adquirir las entradas de manera online a través de la web del teatro.